Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Somos onda radio, escuta mi atracción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que se da dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Yo paso el cuidado noites enteras Olhando para la puerta, mas tú no llegas Tengo ligado, mas tú ignoras No me ha perdido como fui embora Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Sobe el sol da radio, escuta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que va subiendo Tráeme el alcohol que se da dor Y vamos juntar la luna y el sol Fugindo do passado Em cada madrugada Já sei que não tem como Apagar a nossa história Eu sei que em cada corpo Minha dor só vai crescendo Estou enlouca